Pastora que pastorea las majaditas ajenas, cantorcita que halle apenas cuesta arriba del silencio, palqueña voz de las nubes, cantora de azul y piedra, las sales de antofagasta se azucaran en su lengua, le crucifica el pecho su caja en luna llena, cruz farfán crucificada, bajo su cielo en la arena, cruz de sal crucificada en la vidala las penas. Coraje y grito despuntan el alba por sus ojeras, esta mujer lleva el sonda amarrado a su pollera, cuando algún vino le pasa espeso por la garganta, se le alborotan los duendes del carnaval en la sangre, si el rayo clava sus dagas en un cielo de tormenta, cruz clava en cruz dos cuchillos en el vientre de la arena, conjura el miedo y espanta el fragor de la tormenta. Salta, 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 paloma, como salta el tornasol, así llegaré a mi lado y seré el dueño de mi amor, de mi amor. ¡Suscr editions del campanino de la. ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! Limón nació, color caña Cómo querés que te quieras Cuando tu corazón vidita me engaña Cantora de azul y piedra Esta cruz Farfán, nacida y criada en el cerro, aprendió del eco de sus propias voces de la montaña, que era el único compañero que tenía, y de ahí nació esta obra, Mujeres de Roca y Pétalo, que está en las historias convidadas, es decir, historias de vida que a mí me convidaron estas mujeres.